En la noche de ayer, aproximadamente como a las 11 de la noche y algo más, estábamos justamente en este lugar aquí arriba, en la terraza de mi casa, reunido un grupo de compañeros de mi equipo de trabajo. Yo me sentía ya bastante agotado y decidí irme a descansar. Mi esposa estaba dormido y no escuché una detonación que mi esposa luego bajó a avisarme, en donde habían dejado un documento escrito. Quiero dejar en claro un manifiesto por las redes sociales, en donde una persona, y que en realidad yo no sé si será o no policía, se toma el nombre de la Policía Nacional y diciendo que eso es un show, que es un autoatentado. Y llamamos a la policía, estuvieron presentes, salieron algunos vecinos por el escándalo, por la alarma, se retiraron y cuando ya como a la una y media de la mañana, qué sé yo, decidimos nuevamente irnos a descansar, dejamos ya todo cerrado. La policía nos ayudó, llamamos al teniente, al coronel Alejandro Sanduvide, el comandante acá del Carmen y gentilmente, rápidamente nos mandó unos patrulleros, se comprometieron a seguir haciendo rondas o estar custodiando la casa, pero por sorpresa que como a las 3 de la mañana ya nos habíamos quedado dormidos, yo estaba con mi esposa y mis hijos. Yo estaba en un sueño profundo cuando escucho una de todas las naciones, incluso según yo había escuchado 3 disparos, boom, 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 pero en ráfaga. Y luego, inmediatamente, llamamos nuevamente a la policía, salimos cuando una vez que ya vimos que los patrulleros tenían encendidas las valias, que tenían las alarmas, ya salimos porque estábamos atemorizados, en verdad que no es para menos, pónganse ustedes en mi lugar, es algo terrible, que uno entra en pánico, estando yo con mis hijos menores de edad, sentí una zozobra, y a lo que salimos encontramos que en la puerta habían realizado no 3, sino 5 disparos más. Rechazamos enérgicamente este acto vandálico, este acto que es repubiable, es feo, porque hemos venido diciendo que lo que habíamos llevado a esta campaña hasta el momento era realmente una verdadera fiesta democrática, en donde no hemos atacado a nadie, en donde hemos tratado de tener todo el respeto debido para cada uno de los compañeros candidatos, para cada uno de los habitantes de nuestro pueblo, porque somos, yo soy Franklin Espinosa y me considero un hombre progresista conciliador, soy un hombre de fe, soy un hombre que ni siquiera tengo enemigos personales ni políticos, entonces es por eso que he paseado libremente por las calles del cantón. Se realizó el seguimiento de un policía, que aparentemente es un policía, yo llamé directamente al coronel Alejandro y le manifesté que miembros de su institución estaban poniéndonos más al peligro, porque nos estaban delatando en una situación y que estaban haciendo comentarios de mofa, entonces él se acercó hasta el domicilio, dándome la seguridad de que no se trata de un miembro de la policía, de que incluso a dos miembros que estuvieron en la primera detonación que hubo, fueron inmediatamente trasladados bajo esta denuncia, fueron inmediatamente trasladados hacia la ciudad de Puerto Viejo para someterlos a la prueba del bolígrafo. Eso es lo que nos supo manifestar el coronel, y que para ver si hay por qué hay esa persona, que luego vimos un Facebook, que aparentemente es un Facebook falso, porque publica información política de otros partidos, entonces él nos dio la seguridad y nos dijo que iba a hacer una aclaratoria pública de que no se trata de un efectivo de la policía, al menos de aquí del Carmen. Nosotros no estamos para atacar a nadie, pero, y se nos hace delicado, pero lo que decía mi esposa, que ese Facebook que se hace pasar con un policía, es un Facebook que inclusive ha promocionado mucho a otra candidata, es un Facebook que incluso ha pertenecido a un grupo de red de información, a unos troles que realmente han manipulado a favor de otra candidata y en contra de otros partidos. Entonces nos quieren confabular algo para hacerle creer a la población de que esto es algo, que es un autoatentado, cuando realmente quieren crear una bola de humo, una nube. Gracias.